Hola, soy Visi Lavopoco y te quiero compartir mis 5 puntos importantes claves para soñar sin fronteras. El primero es visualización. Este ejercicio a mí me ayudó muchísimo, así que imagínate ya teniendo lo que ya quieres lograr. Y ese sueño fue mi pasaporte para llegar a Estados Unidos. Segundo, ten claridad. Si no sabes realmente lo que quieres, si la duda te está invadiendo, estás jugando al tenis con tu vida, así no lo vas a lograr. Así que ten claro a dónde quieres enfocar tu objetivo, porque es importante. Tercero, los hábitos. Los hábitos hacen a las personas, conviértete en esa persona que quieres ser y pregúntate qué hábitos debería tener para convertirte en esa persona de tus sueños. Otra cosa es, crea una marca personal. Y cuando hablas de una marca personal, no te digo que tengas más seguidores en Instagram. Lo que te estoy diciendo es, decide quién quieres ser y quién eres. Conéctate con eso. Hazte una gran pregunta. ¿Tú te comprarías? Si no te comprarías, pues entonces ya sabes que es hora de cambiar cosas. Y luego, por último, lo importante es tu círculo de personas con las que te rodeas. Quítate a todos los cenizos y personas tóxicas que tengas en tu vida y rodéate de personas que te empoderen. Amigos, vitamina. Personas vitaminas que saquen lo mejor de ti. Así que eso es todo. Y sobre todo, una cosita más, te doy un tip más. Quírete. Quírete mucho porque lo mejor es que creas en ti, te quieras. Y si empiezas por ahí, seguro que lograrás tus sueños. Bueno, quiero dar un mensaje súper de agradecimiento sobre todo a la revista Hogar y a todos sus seguidores y lectores. Porque realmente estoy feliz de estar aquí y sobre todo os voy a invitar a que creas. Lo que crees, creas. Tú eres un hacedor de sueños y desde luego hay que empezar por el crecimiento personal y todo empieza aquí. Así que te voy a regalar otro tip y es que tengas siempre una sonrisa. La sonrisa es lo mejor que le puedes regalar a cada persona de tu vida. Y además, si no lo sabes, cuando tú sonríes le estás diciendo a tu cerebro que todo está bien. Así que esto para todas las personas y lectoras de la revista Hogar. Gracias.